Hoy es 6 de marzo del 2021. De aquí a exactamente un mes y 22 días me voy a Fuerteventura con mis amigas de baile y las que quiero que serán mis amigas para toda la vida y siempre jamás. Creo que este es el vídeo más raro que he planteado, pero es que ayer cogimos los billetes y hoy me he levantado mirando bikinis en Aliexpress, porque a ver, mi presupuesto es... Pero quiero hacer un vídeo recopilatorio de cómo me planteo el viaje a Fuerteventura. Y ya sé que es una locura y sé que estoy aquí en pijama viendo la final de la FNCS, pero ¿qué quieres que te diga? A veces la vida es así y te digan ideas y no te da tiempo ni a coger el trípode, porque si dices, esto si lo dejo, no lo hago. Así que sí, tengo que hacer un proceso de cómo coño me voy a parar para Fuerteventura, porque así lo cumplo, porque si lo retransmito, lo hago. Y eso, que mi vídeo es un plan que consiste en tres partes, físico, alimentación, bolsillo. Que solo era para introducirlo. Nos vemos mañana. Ya sé que os dije que empezaría como este proyecto de irme a Fuerteventura y que muchísimas cosas pasarían, pero la verdad es que al día siguiente me bajó la regla. Así que me tiré todo el fin de semana tirada en la cama, comiendo chocolate, viendo Fortnite, sufriendo como una condenada, jugando más Fortnite y viendo One Piece hasta acabarme toda la saga de Whole Cake. Ah, y como siempre que tengo la regla me encerré en el baño, como si fuera terapéutico, me puse a leer el pronto una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno chicos, ya he pasado una semana. Se me fue la regla y he empezado a tope, o eso me gustaría decir. La verdad que me he estado cuidando mucho, y es que he empezado a hacer el poco deporte que puedo. Cada día he hecho push-ups y mis ejercicios de rehabilitación. Por si no lo sabíais, me pelaron del lombro hace unos meses, pero bueno, eso es otra historia. Siguiendo con el tema físico, estoy utilizando el transporte público solo por las mañanas, y camino todo lo que puedo y más. Por cierto, me estoy haciendo un montón de mascarillas faciales naturales, para ver si me baja el acné. Dios quiera que nos cuiden del bicho, pero llevar mascarillas por la calle todo el día, combinado con mi piel grasa, no es que sea lo mejor del mundo, vamos. Por otro lado, no hay que olvidar la salud mental, y como buena believer, he ido a mi cita mensual con mi psicóloga, que por cierto, dice que estoy estupendamente. Siguiendo con el plan Fuerteventura, había que cambiar algo, y eso era la alimentación. Esta semana me hice la primera ensalada, o al menos la primera que me gustó, y pienso comer todas las que pueda. Pero al igual, con eso no bastaba, así que seguí comiendo brócoli y verdurita toda la semana. Con la única excepción del desayuno, eso sí. Madre mía, Dios bendiga las tostadas de aguacate. Amén. Así que nada, seguí manteniendo mi cuarto y jugando al Fortnite, para no perder la costumbre, vamos. Dicen que encontrarte un clip sale suerte, ¿no? Me acaban de decir que a lo mejor no recupero la rotación exterior de mi brazo. Creo que es un día súper difícil hoy, pero bueno. Me voy a rendir, y voy a conseguir mis sueños. Está claro que no me voy a rendir nunca, que lo voy a conseguir. Hola, ¿qué tal? Sé que no es el momento ni la hora, pero si no lo hago ahora, sé que no lo voy a hacer. Porque llevo como varios días queriendo hacer la continuación del vídeo, y si no me esfuerzo hacerlo, pues no voy a hacerlo. Va, qué drama no soy. Lo que pasó fue que me entró un mejor ejercicio muy fuerte, a pesar de que dijera que iba a seguir con ganas. Lo único que tenía ganas era de despejarme, mantenerme ocupada. Entonces, sé que tampoco estaba como en el mood para seguir, y no sé, en un momento quise como simplemente decirme, le daré un corte, y meteré la verdad cuando tengo momentos de, o sea, de momento y ganas de remitirla otra vez. Porque al final, un amigo mío que se llama Iván, Iván, como si no lo conocierais, sabe, siempre me dice que quien no siente se deprime. A día de hoy, os puedo decir que voy a seguir dando rehabilitación, no sé que ya estamos hoy, pero para poder seguir haciéndole agua. Tuve que ir el martes, montar un pollo, y meter un montón de presión, porque falta gente, falta personal en el hospital, y a la gente que ve medianamente bien, pues te dicen a la puerta y tal. Yo qué sé, verdad es mi vida, si me quitan lo que mi vida, a mí me entra un agujero enorme en el corazón y en la patata, y así me sentía. A todo esto me voy a quitar las molas del juicio, pensaba que era el martes y iba a grabarlo, pero no lo tenía ganas, así que no lo grabé, y al final lo fue. Voy a hacer un tag, tengo que ir a seguro. Seguimos con el vídeo, ¿no? Seguimos con el vídeo. Creo que poco a poco esto se está convirtiendo en un bloc de desoperación personal, pero bueno, ¿qué más da? Es mi blog. Mañana se cumple de Carlitos, pero celebramos hoy, y le vamos a regalar una vajilla. No he estado grabando mucho últimamente, pero bueno, la vida es así, la vida sigue igual. Mirad la luna, qué bonita. Con 24 años ya nace, ¿cuándo voy a llorar hasta que me muera? A los 42. Se morirá y llorará ella en el funeral. La queen. Happy birthday. A ver, Carlitos. ¡Guau, fue guau! Una sombrera. ¡Un sombrero! ¡Guau! ¡Qué bonita! No será una vajilla. No será una java. ¡Una vajilla! ¡Ay, qué bonita reina! ¡Cállame, papá! O sea, es mejor que cualquier vajilla que me pueda amacinar. ¡Ella quiere una vajilla! Yummy, 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 I got love in my tummy. El lunes siguiente por fin di el paso y cambié unas pesitas por otras. Y para mejorar mi rutina empecé a hacer clases de brazos con la amiguita Patrick Alván. Y un poquito de danza workout con PopSugar. Solo os enseñaré un extracto porque de verdad queda penita. Y lo dejé hacer además después de la Semana Santa. Para mejorar mis cejas, las cuales me obsesionan. Me compré aceite de ricino, que en teoría es un quecepero natural. Y para el acné, piedra de alumbre, que también es un mineral natural. La verdad, que no he dejado de utilizarlo desde entonces. Y lo complemento con un producto de Idol del Primor para el acné. Bueno, en verdad todo es del Primor. Y para el pelo me compré esto en una tienda especializada. Milk Couches. Como ya sabréis, me gusta incorporar alguna parte cultural en mis vídeos. Y aprovechando que Lale estaba aquí, fuimos a la Catedral de Palma. Que por cierto, es preciosa. Tiene un rosetón gaudiniano increíble. Y está plagado de reliquias. Como luego nos explicaría Lale, como por ejemplo, piel del brazo de San Agustín. Después de todo eso, solo faltaba hacer la maleta, coger la ropita más bonita y hacerme, como no, una prueba de antígenos. Ya sabéis, en tiempos de COVID, aquí dejar con seguridad. Y vamos con el otro. Ay, yo también, ok. Muy bien. Ya estás. Ay, qué calor, qué calor, qué calor que tengo. Qué morena que me he puesto. Ay, 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 qué calor, qué calor, qué calor que tengo, qué calor que tengo. Me hubiera encantado grabar esta parte del vídeo antes de irme de viaje. Pero es que soy un desastre y ya me conocéis. De hecho, me hubiera encantado que la última parte o la última fase del vídeo hubiera sido esto de... Bueno, chicos, estoy subiendo esto a punto de subirme al vuelo para irme a Fuerteventura. Pero... Ya os voy a contar. Me está dando palo hasta grabar esto. O sea que... Soy un desastre. Por cierto. ¿Qué contaros, qué contaros, qué contaros? Esto de aquí... Sorpresa, chicos. Es que estáis un poquito adelantados. Este vídeo es una locura. Al principio lo cogí con un montón de ganas. Luego ya veis que me arranqué un montón. Me fui cuesta abajo. Fue súper chungo para mí volver y seguir con el vídeo. De hecho, me ha costado un montón acabarlo. Pero recordando los momentos bonitos y graciosos, creo que merece la pena haber hecho este viaje de subidas y bajadas. Me ha encantado poder meter aquí momentos graciosos de mi día a día. Cumpleaños de Carlitos y cosas así. Es un estilo diferente completamente a lo que os tengo acostumbrados. Pero quería innovar. Y después de ver un par de personas que me inspiraron, pues dije, venga, me voy a tirar a la piscina. Pues eso, chicos. Que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, comentar, suscribirse. Decid todo lo que queráis en la caja de comentarios. Ya sabéis, el apoyo es súper importante. Dejadlo todo por aquí abajo. Yo os lio, yo os contesto, yo os doy placeros a todos. Y es que, ¿qué? Que el pertencimiento está llegando a la vuelta de las esquinas. Como súper raro que voy a subir como dos vídeos seguidos. Pero lo prometo que lo voy a hacer. Así que nada, un besito y hasta la próxima. ¡Muaau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!